Bien amigos, y hoy les tengo un videito bien especial. Acabo de recibir esto que está aquí, el Double Mic de Movo. ¿Qué tiene este microfonito especial? Pues vamos a ver, vamos a sacar lo primero de la caja. Aquí, antes de abrir la caja, de hecho sería bueno señalar que el micrófono viene con un año de garantía, pero a la parte de atrás de la caja te trae un QR Code. Ese QR Code, si tú lo activas a través de tu teléfono, pues te duplica la garantía y en lugar de tener un año de garantía, tienes dos. Ahora vamos a ver qué viene en la caja. Vamos abriendo la caja. Y lo primero que noto es, pues obviamente viene con un micrófono, un montón de instrucciones, y papeles, y garantía, etc. Hasta una calcomanía trae. Pero, una de las cosas que me gusta, es que viene con un estuche. El otro micrófono que yo tengo, el VXR10 de ellos, no viene con estuche. Viene el micrófono, como estamos viendo aquí, viene con la montura anti-vibraciones. Esta montura se utiliza para montarlo en la cámara, y evita que las vibraciones de la cámara lleguen al micrófono. Y entonces, tenemos aquí, el micrófono propiamente, el Movo Dual Mic. Ahora vamos a ver un poquito, qué tiene este micrófono de especial. Pues este micrófono tiene de especial, primero que todo, que el patrón de recogido del micrófono, es súper cardioide. Eso lo convierte en un micrófono Shotgun. Otros micrófonos de este tipo, no son Shotgun, a pesar de que los mercadean como Shotgun, pero son micrófonos que son cardioides. Cardioide quiere decir, que el patrón de recogido es más ancho, y el micrófono Shotgun, se conoce como Shotgun, porque su patrón de recogido, es bien estrecho. Este micrófono tiene de particular, que tiene dos cápsulas, tiene una cápsula a la parte del frente, y una cápsula a la parte de atrás. Y ambas cápsulas son del tipo condensador. Normalmente, los micrófonos condensador requieren una batería, pero este no requiere batería, porque este recibe la potencia directamente, a través del cable. Ahora, ¿qué frecuencia de respuesta tiene este micrófono? Pues tiene una frecuencia, una respuesta de frecuencia de 45 Hz a 18 kHz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el micrófono recoge fácilmente el espectro de la voz humana, porque el espectro de la voz humana va desde 2,500 Hz a 5,000 Hz, más o menos. Normalmente una persona normal nace oyendo de 20 a 20,000 ciclos, pero a la edad que tenemos todos nosotros, con suerte oímos 15 o 16,000 ciclos. Así que un micrófono que recoge hasta 18,000 ciclos es más que suficiente. La sensitividad del micrófono que está al frente es de 32 dB, y la del que está a la parte de atrás es de 44 dB. Eso hace que sea especialmente sensitivo, lo cual quiere decir que produce niveles altos de sonido, y eso es importante para cuando lo utilicemos con una cámara DSLR particularmente. Las cámaras DSLR se caracterizan porque no tienen preamplificadores fuertes, y lo que le llaman el noise floor de esas cámaras es bastante alto. En la medida en que tengamos un micrófono que se oiga alto, pues entonces no vamos a tener que subir tanto los preamplificadores de la cámara, y vamos a producir menos ruido. El ruido en una cámara de estas se expresa mayormente a través de his, y his es el sonido este que oímos encima de la voz o de lo que estemos grabando, que es a manera de un... Pues ese sonido de his se elimina cuando tenemos un micrófono que produce un sonido más alto, y esto lo demuestra en lo que se llama la relación de señal a ruido, que en el caso de este micrófono son 80 dB. Ahora, este micrófono viene con un cable permanente colocado en el micrófono con un plug tipo TRRS. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene cuatro conectores y está diseñado para teléfonos inteligentes. Pero ¿qué sucede? Que la parte de arriba aquí tiene dos interruptores. En un lado tiene un interruptor que nos determina si vamos a utilizar el micrófono de al frente, el micrófono de atrás, o si lo colocamos en el medio, cogemos ambos micrófonos. Y por este lado tiene otro interruptor que determina si lo vamos a utilizar con una cámara o con un teléfono inteligente. Básicamente lo que está haciendo este interruptor es que si lo ponemos para cámara, está uniendo los últimos dos contactos de atrás y convirtiéndolo en uno solo, para que en lugar de tener cuatro contactos tenga tres. Y en el caso de él, cuando lo ponemos hacia el frente, pues lo separa y entonces tenemos cuatro contactos que los utilizamos para el teléfono inteligente. ¿Por qué cuatro contactos? Porque el teléfono inteligente, además de tener el tip, que es el polo que va a uno de los canales, el ring, que es el que va al otro canal, y el ground aquí atrás, tiene un segundo conector aquí que es para los audífonos. ¿Qué sucede? Que en este micrófono tenemos un conector por aquí tipo TRS estéreo, donde podemos conectar un audífono y podemos escuchar a la misma vez que grabamos en un teléfono inteligente. Recuerden que el teléfono inteligente, particularmente los iPhone, esto utiliza un convertidor que lo que hace es que lo convierte de TRRS, lo convierte a Lightning y a su vez entonces ese conector va al puerto de Lightning del teléfono. Por consiguiente, si ocupamos ese puerto de Lightning con el micrófono, pues entonces no tenemos dónde conectar unos audífonos, pues entonces los audífonos los vamos a conectar por aquí. ¿Y qué es el sonido del micrófono? Pues el sonido es cristalino. El micrófono viene con un año de garantía, pero como dijimos al comienzo, si los registras a través del QR code que viene en la caja por la parte de afuera, que es este que ves aquí en la parte de afuera de la caja, pues entonces en lugar de tener un año de garantía, pues vas a tener dos. Aparte de eso, viene con dos windscreen de foam, que son estos dos que están aquí, que cortan un poquito el ruido del movimiento del aire cuando azota sobre el diafragma del micrófono, pero también viene con dos windscreen tipo gato muerto, que son estos dos de aquí, que cortan mucho más el viento al punto de que si lo utilizas afuera, en una situación donde haya viento, prácticamente lo elimina. Y por último, viene con una montura Rayo Code Lire, que es una montura que, como dijimos al comienzo también, cuando montas el micrófono aquí, esa montura es bastante apretada para montar el micrófono ahí, pero lo montas. Una vez montas el micrófono ahí, pues el micrófono queda básicamente flotando y por más que se mueva la cámara, va a absorber la vibración de la cámara y no la va a transmitir al micrófono. Ahora, aquí yo tengo el otro micrófono de ellos, que es el BXR10. Este tiene un solo micrófono y viene con un gato muerto también. En el caso de este, el gato muerto es más grande. Por eso le tuve que poner una extensión entre el micrófono y la cámara, porque al colocarlo en la cámara, como esta cámara es wire angle, veía los pelitos del micrófono en la esquina derecha del video. Así que le tuve que poner una extensión para mover el micrófono un poco más hacia afuera. Este micrófono, a diferencia del micrófono MOVO Double Mic, pues solamente tiene un micrófono por la parte de al frente y el conector lo tiene por la parte de atrás. Este micrófono, básicamente, en términos de especificaciones, es bien parecido al MOVO Double Mic, pero la diferencia es que solamente graba por un lado. Vamos ahora a prender la cámara y voy a insertar un pedacito de video de la cámara para que veas cuál es el efecto que tiene el hecho de que tenga un solo micrófono vis-a-vis 2. Si yo estuviera grabándome yo mismo, vamos a poner esto aquí, aquí yo me estoy grabando yo mismo, me estoy grabando con la cámara y el micrófono está recogiendo perfectamente todo lo que yo digo. Pero ¿qué sucede cuando yo volteo la cámara suponiendo que yo estuviera entrevistando a otra persona? Pues vamos a suponer que yo cojo el micrófono y lo viro hacia la otra persona. Pues ahora el micrófono está captando a la otra persona, pero la voz mía prácticamente no la está captando porque como se trata de un micrófono tipo Shotgun, es bien direccional y entonces en lugar de grabar la voz mía, lo que está grabando es la voz de la otra persona porque el micrófono hacia atrás prácticamente no recoge. Ahora yo voy a retirar este micrófono de aquí, voy a montar el otro para que veas la diferencia. Ok, aquí lo tengo entonces ahora grabando otra vez, pero esta vez estamos utilizando el Movo Double Mic. Y entonces fíjate lo que sucede cuando volteo la cámara. Independientemente de que la apunte hacia el lado contrario, como quiere el audio es bueno, porque tiene un micrófono apuntando hacia la otra persona y tiene un micrófono apuntando hacia donde mí. Ahora. El Movo Double Mic tiene otra ventaja bien grande y es que el Movo Double Mic lo único que cuesta es $59.95. ¿Por qué eso es importante? Porque si lo comparamos con el único otro micrófono que tiene este tipo de patrón doble, sería con el Deity V-Mic D4 Duo. Estos nombres atravesados de estos micrófonos son terribles. El Deity V-Mic pues tiene un patrón de recogido cardioide, así que no se puede catalogar como un shotgun. ¿Y por qué eso es importante? Porque si yo lo estoy utilizando para entrevistar a una persona, pues va a recoger mucho más ruido de lo que está alrededor de nosotros que lo que recogería el Movo. Tiene dos cápsulas tipo condensador también, que también se alimentan de la potencia que provee la cámara y la respuesta de frecuencia es de 50 a 20.000. Recuerden que el otro subía solamente a 18.000, pero como la voz se proyecta entre 2.500 y 5.000, quizás 6.000 a lo sumo, pues no hace diferencia porque no lo vas a escuchar. Y si eres una persona de más de 25, 30 años de edad, tampoco lo vas a escuchar porque la respuesta de frecuencia que escucha en tus oídos a esa edad no llega a 20.000 ciclos como quiera. En términos de sensitividad, el Diety es más sensitivo. Tiene 42 decibeles de sensitividad en el micrófono al frente y 51 en el de atrás. Ciertamente se oye más alto todavía, pero también recoge más ruido todavía. Así que entonces, ¿eso es una ventaja o no es una ventaja? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. El Diety también utiliza audífonos de la misma manera que los utiliza el Movo para cuando lo utilices con un teléfono que puedas escuchar lo que estás grabando. Estos micrófonos, dicho sea de paso, los pesan poco más de 2 onzas. No llegan a las 2 onzas. Así que en ambos casos, son micrófonos súper livianos que uno los coloca sobre una camarita de estas como la Osmo Action o una GoPro y básicamente no le añade ningún peso. También tiene 2 años de garantía más una extensión de 6 meses si los registras a través de online, en el caso del Diety. Viene con 2 screeners tipo gato muerto. No trae los screeners de foam como los trae el Movo. El cable de salida es movible. Se puede remover del micrófono a diferencia de lo que sucede con el Movo que viene unido al micrófono y también viene con una montura ricote libre a prueba de vibraciones que es la montura esta roja que vemos aquí por la parte de abajo del micrófono que mencionamos hace un rato. Ahora, el Diety cuesta 90 dólares en V&H. Es un poco más costoso que lo que sería el Movo. Yo personalmente tengo los dos. Tengo el Movo original que compré con un solo micrófono apuntando hacia el frente y tengo el Movo nuevo que es el Dual que como ves ahí tiene micrófono hacia el frente y micrófono hacia atrás. A mí personalmente ambos micrófonos me han dado unos resultados tremendos y te los recomiendo. Si te interesa, los puedes ordenar en la sección de abajo de información del video. Encuentras el enlace. Sí, es un enlace de afiliado. No te va a costar ni un solo centavo más de lo que te costaría si lo compraras directamente en la página de Movo y a la misma vez estás cooperando con Hablando de Tecnología. Así que te exhorto si estás en este mundo de hacer videos y de cámaras y etcétera, etcétera. Te exhorto a que lo consideres porque realmente es un micrófono asombroso. De nuevo, el Movo Double Mic es el único micrófono de Movo, dicho sea de paso, que tiene nombre porque todos los demás micrófonos de Movo lo que tienen son números, como es el caso de este, que es el VRX10. Pues este no es UV nada, este es Double Mic. Nada, espero que esto te haya sido de utilidad y como te digo, si te interesa, en la sección de enlaces abajo hay un enlace que te lleva directamente a la página de Movo para que lo ordene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!